Aunque llegó a las 11 de la mañana a la Procuraduría, pasadas las 4 de la tarde, cuando fue recibido por Jean Alain Rodríguez. Con su interrogatorio suman 4 los ex directores del INAPA requeridos por la Procuraduría para llevar luz a las investigaciones sobre el soborno de 92 millones de dólares entregados a funcionarios y legisladores por la multinacional Odebrecht. Se está, porque yo fui director del INAPA, se está en un momento de investigación y no me corresponde a mí hablar en un momento de investigación. ¿Pero usted firmó algún contrato? No, no firmé el contrato, no, pero fui director del INAPA. Más de 7 horas permaneció alguien en la Procuraduría. Aclaró que no firmó contrato alguno con la constructora durante su gestión en el primer gobierno de Danilo Medina. De forma categórica negó conocer o tener relación con Ángel Rondón Rijo. Dijo estar dispuesto a volver a esta Procuraduría, cuantas veces sea requerido. Arely Ceballos, 1 más 1.